Blanco y desteñido En un parque infantil Roto el mecanismo De mi bala al fin Hablar para adentro Mear contra el viento Respirar sin aire Mirando a otra parte Por el mar, por tierra, en el cielo Un pájaro y emo dentro Quiero todo y me quedo solo Ahora sí que me siento libre Como un fugitivo Tuve que partir Al ver la factura De mi porvenir Empezar de nuevo Despertando sueños Ya que los tenemos Vamos a por ellos Por el mar, por tierra, en el cielo Un pájaro y emo dentro Quiero todo y me quedo solo Ahora sí que me siento Libre Libre Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal!